Te quiero ver desnuda, hoy no estoy pa' juego Si tú supieras lo mucho que te deseo Tú me calientas y yo a ti en tus ojos veo Tú eres pura maldad, peligro Me mata la curiosidad, peligro De verte sin ropa Trépate encima, súbeme esta nota Tú eres pura maldad, peligro Me mata la curiosidad, peligro De verte sin ropa Trépate encima, súbeme esta nota Menea tú esa nalgote Cupida con ella jugó, lloró todas las veces que se enamoró Un pandejo el corazón le rompió Ahora una hija puta se volvió Ella es una deuda de la cama Algoja quiere hacerlo con gana Si el amor ni quiere romper la cama Mientras chingamos, fumamos marihuana Esclavo de tu sexo Eres un enigma Me amarras con tus besos Me desespero y quiero todo de ti Tu piel y tus labios son una adicción Cuando mueves el culo ella me perdió Cuando seca lo que tengo soy amosación Tú eres pura maldad Peligro Me mata la curiosidad Peligro De verte sin ropa Trépate encima, súbeme esta nota Menea tú esa nalgote Menea tú esa nalgote Baby Hoy yo me siento de suerte Debe ya que me no pares de mover, no te imaginas lo que quiero hacer, pero es que tú loco ya vas a meter. Te viro y te pongo en capota, yo soy el único dueño de esa tota, no eres la más que me sube la nota. Y cuando yo te beso, eso ahí abajo se moja, siempre que tu gato te ve hablando, conmigo se enoja. Dile que conmigo fuma y te vuelve loca, siempre que te beso, solita te tocas. Peligro, me mata la curiosidad, peligro de verte sin ropa. Trépate encima, súbeme esta nota, me digas pues, ando el bote. Pura maldad, peligro, me mata la curiosidad, peligro de verte sin ropa. Trépate encima, súbeme esta nota, me digas pues, ando el bote. Killa Toast, baby. John Aisha. John Aisha. Killa Toast. Yancey. Food of Harmony, baby. Resi Dress. Resi Dress. Nosotros somos la fuerza elite. Money drop, baby. Food of Harmony. Food of Harmony. ¡Suscríbete!